El día de hoy nos encontramos en el evento TeamCAP, digamos que el objetivo de esta actividad es darles un primer acercamiento a los estudiantes de lo que ellos van a tener que lidiar día a día con el sector real. Entonces aquí digamos que los enfrentamos entre dos clientes, donde ellos durante las jornadas del día de hoy, el día de mañana, deben realizar la entrega de acuerdo al objetivo que cada empresa, digamos, quiere lograr. Entonces ellos van a tener que trabajar como se trabaja todos los días en una agencia, van a tener que, digamos, demostrar muchas actitudes con respecto a trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, digamos que ese es el objetivo principal. La propuesta es muy interesante, el ejercicio es bastante interesante porque los estudiantes están viviendo una experiencia real. Cómo se trabaja una agencia de medios, cómo hacen la parte de mercadeo, desde un punto de vista, desde una iniciativa que es de un BRIP, desde un contexto normativo, como decirlo el BRIP, vas a crear estrategias e ideas que van a salir al mercado. Nos enfrentamos a acciones de la vida real, a tratar con clientes verdaderos, a experimentar lo que realmente se vive en el día a día en el campo laboral. Yo creo que estas actividades son muy buenas para los estudiantes, ya que se aplica lo que uno ve en la academia en lo práctico y más con clientes reales. Creo que es una experiencia única, es una experiencia única porque se maneja todo tipo de emociones. Se maneja estrés, se maneja felicidad, se maneja tristeza, como puede que guste una idea, puede que no. Entonces uno está abierto a cualquier posibilidad. Por eso es una experiencia única y creo que es algo que el Poli, es algo genial que ha implementado el Poli estos últimos semestres. Politécnico Gran Colombiano